Y sigue la cantaleta ¿Qué ahora qué vas a hacer? ¿Qué para dónde vas? ¿Qué si no tomas más? ¿Qué con quién has salido? ¿Qué por qué no llamé? ¿Qué llegué tarde ayer? ¿Qué ya no se me ve si no es amanecido? Con ese repicar me voy a trabagar y todo es un suplicio ¿Qué voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido? ¿Qué voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido? Me tiene loco todo el día con esa cantaleta Y me tiene loco todo el día con esa cantaleta ¿A quién le va a gustar la casa con esa pierna suelta? ¿Y a quién le va a gustar la casa con esa pierna suelta? Eduardo Cabas ¡Mándasela al diablo! ¿Qué ahora qué vas a hacer? ¿Qué para dónde vas? ¿Qué si no tomas más? ¿Qué con quién has salido? ¿Qué por qué no llamé? ¿Qué llegué tarde ayer? ¿Qué ya no se me ve si no es amanecido? Con ese repicar me voy a trabagar y todo es un suplicio ¿Qué voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido? ¿Qué voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido? Me tiene loco todo el día con esa cantaleta Y me tiene loco todo el día con esa cantaleta ¿A quién le va a gustar la casa con esa pierna suelta? ¿Y a quién le va a gustar la casa con esa pierna suelta? ¿Qué voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido? ¡A quién le va a gustar la casa con esa piedra suelta! ¿Y a quién le va a gustar la casa con esa pierna suelta? Música Música